La verdad tiene muchos colores. No sé, ¿cuál sería el que tú dirías que te serviría para empezar a hacer ese campo? No, no me interesa hacer eso. No, no, no es... Te digo que soy... Pero te estoy poniendo en la situación en el universo alternativo, 10 universos más a nuestra izquierda o a nuestra derecha, según sea el caso, en el cual tu recato violante de ese universo va a ser candidateado. ¿Por qué haces eso? Primero, claro, sí soy un personaje político porque todos como ciudadanos somos personas políticas. Y yo hago mucha política. O sea, me relaciono con las personas y trabajo con ellas en función de la procuración del bien común. Entonces sí, mi trabajo es político también. Ok, ahora deja de salir toda la gente y contesta mi pregunta. Tu pregunta es, si yo tuviera uno de esos puestos en el servicio... No, si fueras a ser candidateado, ¿a qué puesto crees tú que te serviría para realizar el cambio que mencionas? Ninguno, ninguno sirve. No, ninguno sirve. Pero ahí están. Ahí, pero ninguno sirve. Pero, de acuerdo a tu pregunta, ninguno de esos sirve para lograr eso. No sirve. No hay posibilidad. No sirve. Sirve para otros propósitos. Pero no para ese que propones. ¿Por qué no? Por la propuesta. ¿Por qué? El candidato cuando es electo se concibe como un líder social, que afecta también precisamente a la sociedad con sus decisiones. ¿No serviría algo así para hacer un cambio en la misma sociedad? No, con el sistema que tenemos, no. ¿Y cómo vamos a cambiar ese sistema si no tenemos a alguien que lo haga ahí? No lo sé yo. Y no pretendo serlo, o sea... No, simplemente, o sea, de verdad, me pones a pensar en ello y digo, no. Obsérvalo. Si fuera alcalde, podría hacer algún cambio mínimo. Simple. Pero hay todo un sistema por encima que no se puede modificar. Bueno, desde esa posición. Si fuera legislador, es la misma. Si fuera gobernador, tal vez... Yo solamente pregunté en cuál de ellos crees que pudiera ser más útil para hacer el cambio, no cuáles son las cosas y contras de cualquiera. Yo pienso que el trabajo tiene que ser desde abajo. Somos nosotros quienes tenemos que despertar, quienes tenemos que hacer las cosas. El no... El no cerrar los ojos a la realidad y darnos cuenta de que lo podemos hacer. Pero nuestras leyes están hechas para que, aunque muchos de nosotros lo estamos haciendo, porque lo estamos haciendo, no surta ese efecto gracias a que precisamente tenemos X y Y dirigentes. Nuestras leyes están hechas así. ¿No te parece que para poder lograr ese cambio integral no es solamente la base de la pirámide, sino necesitaríamos a más gente en otras partes, en otros pisos de la pirámide para lograrlo? ¿Sí? Trato de encontrar un ejemplo. ¿Cómo? Eso a mí me suena como ¡Zum! Sí, porque mira... Porque así es como lo pienso yo. O sea, no es que quieras salir a la tarjeta, pero... Yo te lo planteo como una situación hipotética. Si en mi casa la máxima autoridad es mi papá y mi mamá y las reglas las dictan ellos, mis hermanos y yo las tenemos que acatar. Entonces eso significa que si la regla es que las luces se apagan a las 10 de la noche porque a esa hora ya nadie debe estar despierto y todos están dormidos, entonces las luces se apagan a las 10. Porque quien dicta las reglas es la autoridad. Si nosotros desobedecemos como hijos, entonces a las 10 de la noche volvemos a encender la luz y permanecemos despiertos viendo la televisión o platicando o jugando. Y entonces la violación a esa regla implica una sanción, sobreviene un castigo. Ok, pero entonces está bien si la regla indica que cada tercer día tiene que haber una paliza para que las luces sigan en orden. No, pero es que no me has dejado concluir. Pero la consecuencia mayor no es el castigo por desobedecer la regla de las 10 de la noche, sino el efecto natural que ocurre en mi cuerpo por desvelarme, por no atender una indicación que ya estaba ahí. Es decir, sí me regañaron, me dio una tunda por desvelarme después de las 10 de la noche y de la luz. Pero es mi cuerpo mismo el que me está cobrando la factura. Es decir, al amanecer aparezco todo desmañanado, sin energía. Pero de eso no te vas a dar cuenta hasta dentro de 20 años tal vez. Claro, y es eso lo que estoy explicando. No nos damos cuenta del efecto que tienen nuestros actos hasta mucho tiempo después. ¿Pero si te das cuenta del efecto inmediato de una autoridad? Buscamos soluciones inmediatas a problemas que requieren procesos que no nos van a dar resultados sino hasta dentro de mucho tiempo. Entonces, pretender que una sola persona en 3 o 6 años de gobierno vaya a cambiar las cosas es una ilusión. Porque no es un trabajo de una sola persona sino de muchos. Y la convención de que todos queremos llegar a ese punto. Entonces, no es si fijaron o no las reglas, si mover o no a la persona en cuestión. Sino que realmente nos demos cuenta, cobremos conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Qué es lo que estamos haciendo como sociedad, con nuestro entorno ambiental, con nuestra relación entre personas. ¿Y no crees que parte de esa respuesta precisamente de la sociedad sea precisamente tender a estos puestos clave para tratar de hacerlo diferente? Se pueden conseguir aliados, es decir, me gusta mucho trabajar con la gente desde abajo. Me siento más identificado porque no hay ninguna pretensión, ninguna posición de nada. Y entonces, quien confía en que ha sido una cosa muy simple como contar un cuento, podemos hacer algo por nosotros y en eso se suman más personas, bueno, podemos avanzar. Pero ya en la política, en los puestos clave que tú mencionas, puede haber alguien que salíe y que nos apoye y que nos vincule. Y el día que esa persona desaparezca de ahí, el trabajo no desaparece porque le seguimos sosteniendo nosotros que estamos acá. Y así podrán pasar cada administración y cada personaje, pero esto siempre va a estar aquí, porque no lo van a borrar con la siguiente administración, porque no es un programa que generó el gobierno. No es algo que se le dio un marketing político, nos pertenece a nosotros, como la tradición oral, como la historia, como la arquitectura. La gastronomía, la vida misma, nadie puede alterar eso, nadie puede borrar con la pluma la historia de nuestro país, a menos que desde abajo nosotros la empecemos a borrar. La historia la escriben los que ganan, aunque sea cierto o no. Aunque sea cierto o no, y eso es lo que repetimos. Mejor nos salimos de ese tema que ahorita no nos está llevando a ningún lado. No, nunca iremos a ningún lado. Y eso es lo divertido e interesante, estamos en un laberinto. Pretender que sabemos dónde está la salida es una ilusión. Nadie la conoce. Cada vez que se crea esa salida, ¿no? Nadie la conoce. Galeidoscopio. Galeidoscopio.